Cristo, ¿cómo estás, hermano? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, es un hombre fuerte, hermano. Mucha responsabilidad la que tiene. Así es, así es. Ah, qué increíble. Oye, ¿tus padres cómo hicieron para colocarte ese nombre? A mí me daría, no sé, insisto, una gran responsabilidad de darle o colocarle un nombre tan fuerte. Digo, con lo que significa, pues, como tal, Cristo, ¿no? A tu hijo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, Cristo es un tenor venezolano que vive actualmente en Chile. Yo quisiera que al principio nos contaras un poco acerca de tu vida como migrante. Me comentabas que tienes poco tiempo de haber migrado a Chile, ¿no? Sí. Yo en el 2016 salí de Venezuela. Mi familia materna es colombiana. Por ende, nos fuimos para allá por cuestiones de papeles. Estábamos con el tema de los papeles legales. Estuve en Bogotá por seis años. Ok, exacto. Ya tienes el tiempo para fuera de Venezuela. Sí, 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 sí. Ahí me fue muy bien, gracias a Dios, por la música. Conocí mucha gente hermosa allá en Bogotá. Me fue muy bien cantando. Y hace seis meses llegué acá a Chile. ¿Seis meses nada más tienes en Chile? Sí, seis meses. Ahora, Cristo, tú no solamente tienes la pasión de la música. Y yo comentaba, de hecho, fue a raíz de esa publicación que hicimos de un video de Cristo cantando cuando estaba preparando. Yo creo que era que panes, ¿no? Algo así. Eran panes, sí. Sí, 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 panes. Tienes la pasión también por la cocina, ¿no? Sí. Hace años estudié cocina en Caracas. Cuando estaba viviendo en Caracas. Como para tener otra profesión. Entonces, son dos cosas que, lo cual siempre me ha gustado mucho. Cantar y comer. A mí también me gusta cantar, que lo hago muy bien. Y comer, eso sí lo hago bien. Ajá, pero cantar y comer. Pero claro, para poder comer, preparas tú mismo las comidas. ¿Qué te gusta preparar? O mejor dicho, este ha sido, digamos, tu sustento en tu nueva vida, Cristo. Sí, no, fíjate. Desde que estudié cocina, no la he ejecutado. He estado desde que empecé con la música. Todos estos años, desde el 2010, que me fui a Caracas. Que formé parte de la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar. En manos de la profesora Lourdes Sánchez. Y yo soy producto del sistema. Yo soy producto del sistema. Con el maestro José Antonio Obreo y el maestro Gustavo D'Amel. Yo soy parte de ese producto. Y bueno, todo ese tiempo estuve, fue encantando. Y la cocina estuvo solo para mí, para mis amigos, para mi familia. Pero nunca para el público como tal. Dices que eres parte del sistema. ¿Qué te dejó a ti del sistema? ¿Qué te dejó a ti del sistema? ¡Guau! ¿Qué me dejó? Mira, creo que la experiencia más bonita que he tenido en mi vida ha sido el sistema. Tuve la bendición de conocer muchos países. Lo cual, en la mayoría fui... Yo era solista en la parte del repertorio venezolano. Y en el repertorio a cappella que hacíamos, cantamos en muchos teatros muy importantes. Por nombrarte uno, en el 2015, tuvimos nueve funciones en la escala de Milán. Y ahí estuve también como solista cantando en el coro, con el maestro Gustavo D'Amel. El Festival de Salzburgo en el 2013. Bueno, fueron muchos países donde tuve la fortuna de estar y la bendición de participar con grandes colegas que ahorita estamos alrededor de... regados por todo el mundo. Igual, haciendo música, algunos en sus profesiones, otros haciendo lo que más les gusta hacer. Bueno, en tu caso, ¿has podido trabajar o vivir de la música en Chile, donde estás actualmente? Me decías que en Colombia sí tuviste un tiempo haciéndolo, pero hoy día en Chile. Hoy en día, hoy en día me estoy dando a conocer. Sé que es un proceso lento, pero fíjate, gracias al video que tú posteaste en tus redes, he tenido un poquito más de alcance y hace poco estuve en un matrimonio porque la señora me vio en tu perfil. Y me dijo, oye, mi hija se va a casar este sábado, quisiera que estuvieses allá. Yo, claro, estoy aquí en Santiago, será un placer. Y fue muy bonito porque era un grupo pequeño de venezolanos que estábamos ahí. Me sentí en casa. Qué bueno. Entonces fue muy gratificante eso también, estar en ese momento. Y bueno, como te digo, es un proceso lento que poco a poco en la boca... De boca a boca. Exacto. Me van conociendo y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pero con la música, mientras que no estoy cantando, bueno, si estaré en una cocina, como me vieron ese día en una panificadora que estoy acá, en San Fernando, que es a dos horas de Santiago. Y estoy acá, bueno, en los días que no estoy cantando, estoy en una cocina. Ahora, te iba a preguntar y justamente me vino a la mente esa pregunta y ya que te la hace aquí. ¿Por qué te fuiste de Colombia si te iba tan bien allá? Me fui de Colombia, no sé, porque mi... Digamos, creo que mi norte siempre ha sido Europa, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, estuve ya seis años en Bogotá. Creo que Bogotá, Colombia me dio muchas cosas, me dio muchas riquezas, enseñanzas. Y creo que, bueno, ya Colombia me dio lo que me tiene que dar. Y vieron, me vino ahorita para Chile, que estoy acá con un hermano de crianza y su familia. Y bueno, creo que voy a estar acá otros meses más. Y como digo, el norte siempre ha sido Europa. O sea, ¿qué no estás usando? Como para que sea el trampolín. De trampolín para ir a Europa. Sí, sí, sí. ¿Y qué objetivo vas a presentar? Creo que ya gran parte de Colombia me escuchó. Ahora quisiera que gran parte de Chile me escuche, me conozca. Y así vamos. Bueno, está bien. Todavía tienes edad para seguir recorriendo el mundo. Exactamente. Maravilloso. Pero la idea es ir a Europa a prepararte más o cuál sería en todo caso el objetivo que persigues con buscar Europa como horizonte. Sí, me gustaría intentarlo para seguir cantando e irme preparando mejor. Bueno, ¿cómo te consulto? O sea, porque normalmente uno ve a artistas como tú con esos bozarrones, un tenor, imagínate, y acostumbrado a cantar muchas canciones en un ámbito muy particular, ¿no? ¿Cómo puede traspasar, digamos, la frontera de hacer la música que tú haces lírica a, no sé si es tu objetivo, llegar a hacer música pop, popular? ¿Eso es factible? ¿Está en tu mente eso? Sí, sabes que yo empecé con lo popular. Yo empecé cantando música ranchera, boleros, baladas. Y la música venezolana también. La música llanera. En los festivales del colegio y todo eso. Pero académicamente, después que entré al sistema, fue como que empecé a descubrir que también hay campo para esto, ¿sí? Entonces, wow, aprendí la técnica, aprendí todo esto. Y si me preguntas ahorita qué quisiera, en qué estilo quisiera enfocarme, de verdad, quisiera enfocarme en, no sé si lo académico como tal, porque amo la música popular, la música ranchera me llena muchísimo, los boleros, las baladas. Y creo que desde pequeño siempre he cantado esto, ahorita que puedo hacer otras cosas. Entonces, en esa versatilidad de manejar varios estilos musicales, creo que ahorita no estoy como claro a dónde... Sí, exacto. Me estoy tocando muchas puertas, que bueno, si es por lo lírico, muy por lo lírico. Si es por la balada, muy por la balada. Si es lo ranchero, ranchero. Pero mi meta y mi objetivo es que, bueno, que todos me conozcan, que aprecien lo que yo hago. Y ha sido muy bonito y gratificante el apoyo y el cariño de todas las personas que me escuchan. Sí, así es. Y queremos escucharte, Cristo. Yo no sé si tú puedes, aunque ya en Chile hay una hora más, ¿no? Acá son las nueve y media ya. Exacto, ya. Sí, una hora. Tiene una hora más, así que ya la voz se calentó un poquito. Claro. Oye, no sé, me encantaría. Yo sé que va a retumbar aquí nuestros oídos, porque sé que tiene una voz bastante potente. Es un tenor venezolano para quien se conecte con nosotros ahora, que está en Chile. Cristo, el apellido es Vasilaco, ¿no? Vasilaco, sí. Sí. Bueno, por favor, Cristo, complace a todo este público que se está pidiendo que cantes. Claro que sí. Voy a cantar una canción napolitana que se titula O Sole Mío. Oh, por favor, imagínate, son clásicos. Ok, ok, vamos a hacer una cosa. Complace a... Ajá. Pero después me cantas algo, o sea, algo más popular, digo, más de acá. ¿Me explico? Vale, pues. Perfecto, perfecto. Así que me debes dos ocasiones. Ahí va la primera. Así va. Sería... Que bella cosa. Una noche. Una noche. En el área fresca pareja una festa Que bella cosa una jornada o sole Mala tu sole, que lo bello hay en mí O sole mío, está en fronte a ti O sole, o sole mío, está en fronte a ti Está en fronte a ti ¡Wow, brother! ¡Qué bueno, hermano! Es que yo me imagino, o sea, yo digo Como alguien comentaba aquí Que estuvieron en esa boda que tú comentaste hace rato Oye, de verdad que tú escuchas esa voz En un matrimonio, por ejemplo Que es un acto muy solemne, muy bonito Oye, cualquiera queda impactado Por eso me imagino que La señora que te contrató Que te contactó para estar presente en esa boda Dijo, es que esto quedaría fenomenal A mí me hubiese encantado también Que en mi boda hubo una persona como tú cantara así ¿No? De verdad Sí, sí, salió muy bonito eso, de verdad Qué bien ¿Qué te pide, por ejemplo, en una boda? El Ave María, no sé Sí, sabes que en la boda hay varios Hay varios momentos, ¿sí? Está en la ceremonia Sería la parte Digamos, académica, solemne ¿Sí? Ya después nos iríamos para el cóctel Ok Entonces ya es algo más popular Bien sea el repertorio poplírico O el repertorio de Il Divo ¿Sí? Ese repertorio romántico Baladas O la canción de la pareja, por ejemplo Exacto O la canción especial de ellos Muchos piden Por lo menos de Il Divo Hasta mi final Que es una canción que habla de amor Y la pide mucho O la canción Portivo Laré Que popularizó Andrea Bocelli ¿Sí? Y en la parte de la cena también Puede ser un show lírico Entonces ahí podemos cantar ¿Y en tu caso ¿Cuál es tu favorita de esas canciones Que cantas con más comodidad Y que te sientes agradado de cantarla? Que me siento Mira, aquí te dicen el triste Oye, yo amo esa canción De José José Que le hizo El Bolo, creo ¿No? Sí Esa canción me parece espectacular Más que José José Sobre todo cuando la cantó En su momento Sus inicios Tenía ese Ese voz a ronde Es un tenor Sí, sí El triste De una balada Bueno Muy, muy, muy bonita Sí, sí, sí Pero bueno ¿Tu favorita? ¿Cuál es? Que no me dijiste ¿Mi favorita? ¡Wow! ¿De estilo musical? Sí De lo que te gusta cantar ¿Cuál es? A mí me gusta mucho Me gusta mucho La ranchera ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Me gusta mucho la ranchera Creo que es algo Que me apasiona mucho ¿Y eso por qué? Las baladas Los boleros Yo creo que Desde pequeño Siempre estuve escuchando Este repertorio Desde los cinco años Estoy despechado Yo chiquitico cantando Porque tú Bueno Esperas eso Desde pequeño estoy Estoy cantando La música mexicana Boleros Música De nosotros Venezolana Hay un bolero No sé si Desesperanza Sí, ¿se acuerdas? Bellísimo ¿Sí? Cristo Señor Para ir cerrando Que voy a cerrar contigo Pero con una de tus canciones No sé si tú cerrarás Entonces tú Tú verás Cual de todas Las vas a interpretar Pero Para ir cerrando Yo quisiera que Tú Como joven que eres Como talento Que se nota Que tienes Y que derrochas Con esa voz tan potente Si tuvieras la oportunidad De conversar Con un joven Un chico O una chica Que está empezando En este mundo De la música Y Porque es muy difícil Cristo Sabiendo todo Lo que hay En nuestro entorno Toda la competencia Que hay Además Con tantos Estilos musicales Con ese reggaetón Y poniéndose Como el lugar ¿Qué recomendación Le darías? Tú has pasado Por varias etapas En tu vida Tuviste Esa experiencia Maravillosa Con el sistema Saliste del país Estuviste en Colombia Ahora en Chile Comidas Ahí a otra nación ¿Qué le recomendarías A ese joven Que esté Estás escuchando De pronto? Yo creo que La perseverancia Y estar Siempre Enfocado A lo que uno quiere Uno Siempre se le van a atravesar Obstáculos ¿Sí? Tanto en este medio Como en la vida Cotidiana ¿Sí? Del día a día Pero Si es algo Que uno Lo desea Y Es algo Que ve Que las personas Disfrutan Lo que uno hace Creo que No hay límite Ahí no hay límite Podrás estar En las calles En un teatro Donde estés Siempre va a haber Alguien Que va a estar Apoyando tu talento Y eso es algo Tanto el apoyo El aplauso De las personas Es lo que a uno Lo motiva A seguir En este medio He recibido Muchas Muchas bendiciones De muchas personas Que me han escuchado Que valoran mi trabajo Que les gusta Lo que hago Y eso es Lo bonito Y lo gratificante De De este Medio ¿Sí? De esta profesión El aplauso Y el cariño De las personas Que sigan Sigan Enfocados Luchando Lo que uno quiere Nada Es imposible Hay personas Que nacen Y se hacen En mi caso Dios me dio Este don ¿Sí? Y creo que tengo Una responsabilidad También De Ajá Dios me dio Este don Vamos ahora Que todo el mundo Me escuche Ya Venezuela Gran parte Me conoció Colombia Tuvo La oportunidad De escucharme Ahora estoy En Chile Ahora quiero Bueno Ser más ambicioso Y bueno Que el mundo Me conozca Y Y sepa Quien es Cristo Así Entonces Creo que No hay No hay Límite En eso No hay Límite En eso Cuando uno Tiene el apoyo De las personas De sus familiares De los amigos No hay límite Para 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 la música No lo hay Que bonito La verdad Que si Y cuando tienes El Allí Está Ese norte Voy para allá Voy para allá Y ahí Lo vas a recibir Que bien Que hayáis Cristo Verdad Me encanta Me encanta Haber conversado Contigo Muchos preguntaban Tu edad Sé que eres joven Se te nota Si Soy un bebé Tengo 34 años Soy un bebé Un bebé Un bebé Un osito De peluco Cristo Gracias De verdad Gracias Muchas gracias Por la oportunidad Muchas gracias Por todo Gracias a ti Por abrirme las puertas De tu casa Digamos De ti De tu vida Conocer un poco más Y bueno Vamos a Despedir Contigo Claro Lo que tú quieras El arancel El bolero No sé Lo que tú quieras Ok Voy a cantar Un bolero venezolano Sí De De Mario Elisa Escobar Se llama Desesperanza Amén Nunca miré De tu vida Ni tú De mi corazón Aunque por otros Caminos Nos lleve El destino Que importa Los dos Te llevo Dentro De mi alma Como un tatuaje Que de sol Que de sol Y entre mis venas Palpita La llama Encendida De tu corazón En una noche Callada Te fuiste Y no has vuelto Mi vida entera Te llama Y anhela Tus besos Besos Míos Es que tú Acaso No escuchas Mi grito Doliente La voz De mi alma Que llora Tu amor Y te pide Que vuelva Con tus labios Ardientes Y tu alma Encendida A devolverme La vida Que un día Te llevaste Con mi corazón Bravo hermano Muchas gracias Muchas gracias Gracias No a ti Sergio Muchas gracias Recibe Y a todas las personas Que están por acá Con esos corazoncitos Muchas gracias Saludos a todos Y recuerda que también Estamos por acá Con Youtube Con Facebook Con TikTok Así que de todos lados Que han escuchado Gracias Cristo Por estos minutos Un fuerte abrazo Que sigan los éxitos Hermano Y bueno Ya lo sabes El cielo es el límite Como dicen por allí Así es Así que Continúa luchando Por esos sueños Que sé que vas a lograr Para seguir a Cristo Si quieren Incluso Contratarlo Que yo que esté en Chile Contrátenlo Por favor Por favor Pueden seguirlo Gracias En cuentas de Instagram Que es Arroba Cristo Basilaco Con doble S Es griego ¿No? Sí Aquí está el perfil Mira Perfil griego Tú tienes Ascendencia griega ¿Qué tal? Sí Mi familia Mi familia paterna Es griega Ok 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 Sí Sí De ahí el perfil Claro Por supuesto Arroba Cristo Sí Arroba Cristo Basilaco Con B Pequeña O S Por allí Lo pueden seguir Un fuerte abrazo Cristo Y gracias Gracias por Por esto Vale Gracias Sergio Un abrazo Muchas gracias Amén Amén Ok Bye Gracias Mira Dicen por aquí Si te funciona A ver No tengo novio Dice Liz Estoy en Virginia Me enamoré con esa voz Ay papá Soy soltero Ok Ya lo sabes Contáctala Gracias Buen día Un abrazo Gracias Gracias